Venga chavales que tenemos hacker gran maestro claro que sí vamos a ver Por favor que alguien lo mate en esta partida Me lleva W pollo y qué pasa Disparo tumbado pero va a ir a la cabeza todos Pues sí vamos a ver vamos a ver es que no lo he visto muchas veces con él o sea he visto muchas veces No he visto muchas veces el hack dato apuntado a la cabeza pero no lo he visto con el W Y si falla el cambio de arma a full No le van a hacer nada entonces hay dos hackers en el del lobo y éste sí en el del lobby sí el que se metía abajo la piedra Si hay dos hackers te imaginas que se hace con una piedra y lo mata como me gustaría ver eso Vamos a ver se tira en la azadera vamos a ver si encontrar a alguien Si creo que es el cambio Vamos a ver vamos a ver Espérate al lobo yo sí sí quiero saber quiero saber si es hacker o no No voy a reportarle todavía eh hasta que no lo vea no le reporto De momento sólo sabemos que nos ha matado a todos con disparo en la cabeza que lleva dos armas largas que es raro Tiene 92 de K de raid o sea de tanto por cien de tiro a la cabeza cosa que también es muy rara Vamos a ver Vamos a ver si encontrar a alguien Sabremos si es o no cuando encuentra a alguien Ojo ha visto a alguien Vio a alguien Ha visto a alguien De momento los tiros no han ido a la cabeza Bueno ha ido un tiro a la cabeza pero vamos vamos a ver la W A lo mejor sólo es muy bueno eh Lo que pasa es que 92% de K de raid Una cuenta recién hecha y que sea así de verdad Ah si si es raro trae antena si es raro que lo haya visto a ese no Un poco raro que haya visto a ese no Si Porque ese ni siquiera se veía estaba en la antena Osea en la si en la antena Venga 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 No sólo sabe dónde están sino que mira la W doble el tiro a la cabeza Venga 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 Reportado Vamos a ver vamos a ver Vamos vamos Claro que si Mira 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 cómo se mueve la mira Madre mía Venga a tu casa hacker Madre mía Madre mía chavales like al vídeo Compartir Comentar Reportar A ver que Mira mira está dentro está el hacker en la piedra Se ha encontrado contra el hacker de la piedra Hacker contra el hacker Hacker contra el hacker Hacker contra el hacker Está en la piedra Ha matado a un amigo suyo Vamos 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 Es que de piedra Confío en ti Confío en ti Es que de piedra Vamos Miralo 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 Vamos es que de piedra Tu contra ellos Tu contra ellos Hacker contra hacker Y la Lo ha matado Lo ha matado Lol Lol Mira ese No le ha matado todavía no creo O si Oh Lo mataron Uy el otro también saquen También se mete el otro en la piedra Venga 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 También se mete el otro en la piedra en la militar este el amical es también se mete en la piedra y estamos sí señor sí señor todos son hackers muy bien qué bueno chavales qué bueno sí señor que gente más buena increíble así soy con el franco yo amigos observen 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 reporta todas las cosas no se puede pero cuando reportas a uno creo que reporta a todos no si se reporta a toda la escuadra bueno se han matado al hacker de la piedra vamos a ver vamos a ver porque el tiro de la w ha visto los tiros de la cabeza ha visto que la mira la mira hacía papapapapapa o sea se movía del agua al lado y todo era cabeza o sea porque ya no es que fuera recto que levantara la mira tal no no es que se movía del la bola o sea increíble chavales increíble el gran maestro se ve que los activos se activa pero los que han matado y cuatro seguidos ahí se ha visto mucho tío ahí es donde se ha visto ahí es donde se ha visto una barbaridad el auto apuntado porque al principio con el de la antena todavía algunos tiros en el cuerpo y tal pero cuando ha matado a esos cuatro de ahí que la mira y papapapapa y el tiro quedado con la w doble nada más subir a ese tiro nada más subir que le mete a uno en la cabeza nada más subir sin saber dónde estaba madre mía gran maestro claro que sí claro que sí chavales el gran maestro hacker vamos a ver cómo acaba la partida a ver si alguien los mata es casi imposible que los mate disparo a la cabeza casi imposible o una papa vamos a ver y ve cómo se separa ahorita te fijas en qué lugar está en el global se puede ver eso sí pero no creo que está en el global aún pero se puede ver la posición sí vale ahora miraré ahora miraré se me echa su perfil voy a llamar a ver si le pedimos pvp jajasi o qué no para qué para qué guay escucha no va muy directo a algo quién sabe se separó de ese squad no sé vamos a ver vamos a ver porque parece que va muy directo a un sitio eh vamos a ver se queda ahí madre mía chaval reporta lo pollo ya lo he reportado no lo he reportado ya está reportado te imaginas que hay un tercer hacker ya sería ya sería la hostia si hay un tercer hacker vamos a ver vamos a ver dónde llega uy 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 cómo lo sabe míralo míralo ya la ha visto la ha visto hay uno ahí míralo 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 cómo lo sabe míralo cómo lo sabe chaval cómo te trae el hack de la antena madre mía mira cómo lo sabe tío y le va a aparecer ahí en modo ghost va como ya utilicé modo ghost este tiene todos los packs eh este tiene todo el pack no modo ghost no creo que tenga no míralo míralo cómo lo sabe chaval ni siquiera lo había visto qué hace está dejando que su amigo mate está dejando que su amigo mate sí se ha quedado quieto ¡Mira cómo sabía que venía uno por ahí! ¡Mira cómo uno dispara! pero venga venga ¿a quién quieres engañar ahora? ¿a quién quieres engañar ahora gran maestro? míralo 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 sólo deja que disparen sus amigos ahora sólo deja que disparen sus amigos ahora ¿te das cuenta? sí, sí, sí para intentar que les reporte menos gente todavía ¿pues desapareció su W? no, el W sigue ahí pasa que no quiere disparar no quiere disparar quiere que disparen sus amigos míralo míralo él se va a zona míralo míralo mientras él se va a zona mira cómo se curan ¿has visto que se ha curado corriendo? míralo 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 madre mía estos traen todo el pack de hacks eh traen todo el pack de hacks mira cómo se cura corriendo chaval madre mía increíble increíble se cura corriendo chaval mira este pollo no entra en el global pero ya mero casi entra en el global ¿no? vamos a ver si conseguimos que lo baneen chavales reportarlo al máximo mira no ha podido dispararle lo ha matado a otro vamos a ver todo un pro mira mira cómo se cae uno ahí ya mira mira va directo va directo ya ya le da igual va directo va directo claro claro es que realmente con el v el aw parece menos canto ni le estaba apuntando a la cabeza ni le estaba apuntando a la cabeza chaval no le estaba ni apuntando a la cabeza se hace el inocente sí 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 no le estaba ni siquiera apuntando a la cabeza increíble madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía venga chavales a reportar a ver si conseguimos que lo baneen like compartan difundan y comenten